En felicitar, agradecer, rendirle mi modesto tributo a todas las madres, a todas las madres, cada una de nosotros, las que están, las que ya no están, las que hicieron posible que hoy estemos disfrutando de esto, son las madres misioneras que ponen su empeño, su hombro, su ahínco, su garra, su coraje, su ganas de trabajar, para que misiones estén siempre en la dirección correcta. Es decir, mi modestísimo y humilde homenaje a cada una de las mamás misioneras.